Hola, ¿cómo están? Bienvenidos al canal. Espero se lo estén pasando súper bien. Vamos por una actualización más del punto de venta. Tenemos estos cinco puntos. El primero de ellos por fin llega a las cotizaciones. Un punto pendiente desde hace mucho tiempo. Esta opción consta de estas características. Vamos a verla en el menú lateral izquierdo. En la última opción está esta opción de cotizaciones. Para habilitar esta opción es necesario que ingresemos a la opción de usuarios. Seleccionamos el usuario y vamos a habilitar esta opción que dice cotizaciones. Actualizamos el usuario y con eso vamos a tener ya que ese usuario va a tener facultades para usar esta opción. En esta opción de cotizaciones, además de seleccionar obviamente los productos que es motivo de nuestra cotización, vamos a poder generar un archivo PDF para que lo podamos imprimir y entregar personalmente a esa persona que nos está pidiendo la cotización o enviarla vía correo electrónico en un archivo PDF. Esa cotización va a tener la posibilidad de que insertemos el nombre de un ejecutivo de ventas o el dueño de la de la tienda, del negocio. Vamos a poder poner hasta tres condiciones si se llega a realizar, si se llega a formalizar la venta de esta cotización. Y le vamos a poder poner una fecha de vigencia. Estos datos lo vemos en este formulario. Tenemos la generación del archivo PDF, el envío por correo electrónico, el nombre de nuestro ejecutivo, lo vamos a poder escribir aquí y en esta sección, en la parte inferior del formulario, vamos a poder escribir hasta tres condiciones. Vamos a poder seleccionar nuestro cliente. En caso de que no sea cliente nuestro, vamos a poder escribir en este campo el nombre de la persona que nos está solicitando la cotización. Y poder imprimirla en ese momento para que se la entreguemos. Y también vamos a poder, si tiene un correo electrónico, enviársela a ese correo electrónico que vamos a poder escribir en este campo. Vamos a escribir aquí un nombre de nuestro ejecutivo o del dueño. Vamos a empezar a seleccionar nuestros productos. Vamos a pensar que nos está pidiendo una cotización de 15 de este producto. De manera informativa nos muestra la existencia. No necesariamente debemos de tener en existencia esto, ya que se trata de una cotización. Pero esto nos sirve para prever si se llega a formalizar esta venta que tengamos esa existencia. Vemos el precio de venta. Vamos a agregar este producto a la cotización y vamos a seleccionar un segundo. De esa manera vamos a totalizar nuestra cotización. Como ejemplo, vamos a escribir una de las condiciones. Voy a escribir esta cotización y van a poder escribir dos condiciones más. En caso de que se envíe por correo electrónico, vamos a poder escribir aquí un mensaje. Envío cotización solicitada. Pueden escribir más texto en caso de que así lo deseen. Con estos datos, nos falta aquí la vigencia. Aquí vamos a poder escribir una fecha de vigencia. Hasta qué fecha está vigente esta cotización. Estos precios. Vamos a poder respetarles. Vamos a poder hacer un descuento en caso de que se autorice. Únicamente vamos a escribir el porcentaje del descuento. Nos va a hacer el cálculo y nos va a ir actualizando en este campo el total de la cotización. En base a la suma de todos los productos que forman parte de esta cotización. En caso de que genere gastos de envío, por así decirlo, vamos a poder escribir también ese gasto que se genere. Vamos a generar el archivo PDF para visualizarlo. Este es el formato que les estoy presentando como formato de cotización. Donde contiene el nombre de la empresa, los datos generales, un logotipo, los datos de nuestro cliente, el detalle de los productos, los totales. Aquí vamos a ver las condiciones que hayamos escrito. Aquí está la única condición que escribí y el nombre de nuestro ejecutivo. Este es el formato que les estoy presentando. Si este formato requiere de algún dato más, por favor háganmelo saber para que esta cotización quede con todos los datos necesarios de una cotización. Vamos a poder enviar por correo electrónico esta cotización y de esa manera ya queda enviado a este correo de nuestro cliente. Voy a abrir mi correo electrónico y vemos que ya tenemos esa cotización en el correo electrónico seleccionado. Para poder hacer el envío de estas cotizaciones es necesario tener configurado Outlook, que es uno de los... este que vemos aquí. Este que vemos aquí. Esta es necesario que lo configuremos con nuestro correo personal para que estos correos puedan enviarse. si no lo tienen, pues sí, es importante instalarlo. Este viene con el paquete de Office, Word, Excel, PowerPoint y viene también Outlook para que este correo pueda ser enviado. En el segundo punto dice menú principal, actualizar logotipo. Bien, vamos a irnos al menú principal. Esto ya es una opción que ya se tenía. Con este... damos un clic en estos tres botones, perdón, puntos que vemos aquí. Y vamos a poder seleccionar un logotipo y se nos va a actualizar en el menú principal. Y se nos van a actualizar en nuestros formatos de cotizaciones, de facturas y de ticket. Con simplemente actualizar en esta opción, vamos a poder actualizar ese logotipo en nuestros formatos. En el punto 3, de importar información, he modificado este archivo de datos. Si recuerdan, en uno de los videos anteriores, presenté que podíamos, con este archivo de datos, podríamos importar artículos y compras. Si teníamos una lista de artículos grande, podríamos capturarlo en este archivo y con la opción de importar, podríamos cargar estos datos y también registrar una compra. En la hoja artículos, he agregado dos campos. Es importante descargar de nuevo este archivo para quienes usen esta opción de importar información. Hay quienes en sus productos causan IVA, quizá en todos o quizá no en todos. Aquí vamos a tener la posibilidad de capturar el porcentaje del IVA. Recuerden, en la opción de artículos se captura el porcentaje, no la cantidad del IVA correspondiente. Este es el porcentaje. Estoy haciendo un ejemplo de un producto que sí causa IVA y otro que no causa IVA. Y otro que sí causa IVA. Y el otro dato es de la tipo de operación. Recuerdan, también presenté en uno de los videos anteriores. Tipo de operación de productos o servicios. Entonces, recuerden, con el número uno se trata de productos y con el número dos, cuando se trata de un servicio. En la opción de compras, agregué un campo más, que es el desglose del IVA. Esto también es muy importante. En el ejemplo que le estoy presentando, que el primero causa IVA y el segundo no. Este campo es el costo unitario de cada uno de estos productos. Esta compra consta de 10 productos, pero su precio unitario es de 110. Este que no causa IVA, lógicamente, el importe del IVA va en ceros. Este que sí causa IVA, que tiene un costo de 160 pesos de precio unitario. El desglose del IVA es de 22.07. Es decir que a 160 le vamos a desglosar el IVA. Yo lo hago de esta manera. Tengo mi base, 137.93. Si lo multiplico por el IVA, en mi caso que es del 16%, me sale un IVA correspondiente o un desglose de IVA de 22.07, que es la cantidad que vemos aquí. Vamos a iniciar el sistema. Y estas opciones las vemos aquí, importar información. Yo ya he importado previamente estos dos artículos que vimos. Ya lo tengo aquí. Uno de ellos no causa IVA, está al 0%. Y el otro, que lo vemos al final, este sí causa IVA del 16%. Y aquí tengo su precio de costo. Con el IVA, sin IVA, perdón. Es el precio sin IVA porque este sí causa IVA. Y en la opción de compras, también ya he realizado esa compra, esa importación de las compras. Aquí vemos el ejemplo de uno que no causa IVA y el otro que sí causa IVA. En el punto número 4, en la opción de inventarios, ya he hecho la separación de productos y servicios. Me sugirieron de que tuviéramos separado lo que son productos. En el inventario, únicamente vamos a ver todos los que son productos. Vamos a encontrar un botón nuevo aquí. Esto va a manejar lo que son los servicios. Aún no tiene nada, pero en breve voy a estar dejándolo disponible. Donde vamos a poder ver la relación de todos los servicios que tenemos. Si es que también, además de vender productos, otorgamos servicios. En el punto número 5, pues informarles que he corrigido algunas actualizaciones. En alta de usuarios nuevos, generaba una inconsistencia. Ya está corregida. Igual en reportes y en ventas fraccionadas. En estos tres y en otros que no recuerdo, pero también conforme me van reportando las inconsistencias, voy checando y voy corrigiéndola. Por favor, háganme llegar al correo o aquí en los comentarios del video. Cualquier sugerencia, cualquier inconsistencia que detecten para que sigamos enriqueciendo este punto de venta. Bien, este video se termina aquí. Agradezco mucho que estén detrás de la pantalla viendo estos contenidos y los veo en el siguiente capítulo.